Chile no te rinde, caramba, Chile no te rinde, caramba, Chile no te rinde, la conchina popular Chile no te rinde, caramba, 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 Chile no te rinde, car Chileno se ríe de caramba, 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 la conquista popular. Oye, chileno, compa y matanza, que ya ha empezado la revolución. Chileno se ríe de caramba, 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 chileno ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los negros no luchan!